La dictadura Ortega-Murillo se sigue enriqueciendo a costa de los migrantes en su paso por Nicaragua hacia Estados Unidos. El gasto promedio del turista que visita Nicaragua sigue aumentando, al menos eso dice el régimen de Daniel Ortega en sus cifras oficiales, que indican que al finalizar la primera mitad de este año, el viajero gastó 49.2 dólares por día y pernoctó 10 días como media, es decir, que la mayoría de los turistas está gastando durante su estadía 492 dólares en el segundo trimestre de este año, un monto similar con relación a los 470.88 dólares reflejados en igual periodo del año pasado, cuando el gasto promedio se situó en 43.6 dólares y la estadía en 10.8. Según datos oficiales, el mayor gasto lo realizaron los viajeros que llegaron desde Sudamérica, con 117.2 dólares, lo que representa un fuerte aumento con respecto al igual periodo del año pasado. Cabe destacar que las mayores tasas de aumentos en el gasto promedio coinciden con las regiones desde donde están llegando migrantes en busca de Estados Unidos, Sudamérica y Europa. Inusualmente, en meses anteriores se reportaron vuelos directos llegando desde el viejo continente.